El sistema educativo de armas explica que si bien el contexto social incide en la trayectoria escolar y en los resultados educativos, este no es el único factor que se debe analizar. Agrega que los números de repetición también obedecen a una suerte de divorcio entre lo que el sistema educativo ofrece y lo que una parte importante de los adolescentes espera del mismo. Otro factor tiene que ver con las condiciones en que se desarrolla la enseñanza, por ejemplo, infraestructura y tamaño de los grupos. Y por último, desde luego, el cuarto factor refiere a los docentes. Cuando decimos docentes nos estamos refiriendo a si los docentes tienen la formación adecuada, si los docentes desarrollan su labor en condiciones laborales apropiadas, esto desde luego incluye el salario, pero también las posibilidades de desarrollo profesional, de capacitación permanente. El especialista en políticas sociales dice que quizá lo más novedoso son los altos índices de repetición que se registran en los barrios de contexto socioeconómico medio y alto. Grosso modo, en esas instituciones se pueden apreciar niveles de repetición entre el 25 y 30 por ciento, en particular en el primer año del liceo. Y esto desde luego no puede ser reducido o atribuido exclusivamente al contexto socioeconómico de las familias de los estudiantes. Obedece seguramente en mayor medida a las otras tres causas que mencionaba. Es importante analizar entonces qué está ofreciendo la educación a sus alumnos. Por lo que el sistema le ofrece en términos de contenido, de currículum, de prácticas docentes, de prácticas de evaluación, de flexibilidad, de mayor imbricación entre la educación media general y la educación media tecnológica. Centros pequeños que habiliten una relación personalizada, estabilidad del cuerpo docente y capacitación permanente del mismo. También son pasos fundamentales en la búsqueda de una solución. Para lograr estos objetivos se requieren acuerdos amplios, sólidos, políticas públicas de largo aliento, recursos, capacidades institucionales y capacidades de los actores concretos, docentes. No hay atajos en educación.